Mis temas favoritos en la universidad son los negocios y la política. Mi mayor en la escuela es la economía y los negocios. Me gustan porque te hacen pensar y son relevantes. Tengo buen grado en mis clases. Hay mucho trabajo, pero es un trabajo divertido. Mis clases de negocios tienen más tarea que política o queja matemáticas. Estudio algunos, pero no mucho porque presto mucha atención en clase. Primero hablamos de eventos vicentes. Luego en la clase el profesor hará una conferencia con un PowerPoint en el proyector y los estudiantes escuchan y toman notas. ¡Gracias! ¡Gracias!